¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Viaja por todos lados El último chocolate ¡Mmm! Estos chocolates son muy deliciosos ¿Verdad, Nick? ¡Claro que sí, Sally! ¡Oh, oh! ¡Solo quedan dos! ¿Sabes, Nick? A mi mamá le gustan mucho los chocolates A la mía también Y no hay nada mejor que darle un delicioso chocolate a alguien muy especial Especial ¿Dijeron alguien especial? ¡Es el gato! ¡El gato ensombrerado! Y no hay nada más especial que eso ¡Nyum! ¡Oh, oh! ¡Esos chocolates eran para nuestras mamás! ¡Oh, no! ¡Lo siento mucho! ¡Está bien, gato! No nos importa si te los comes tú Bueno, gracias, pero los chocolates eran para sus mamás Tenemos que conseguir más de alguna manera ¡Ajá! Ya sé lo que hay que hacer Visitemos a mi vieja amiga, la princesa Lota Choca En el bosque de Likokoa Ella sabe todo sobre el chocolate ¿En el bosque de Likokoa? ¿Una princesa de verdad? Tu madre no se molestará si ustedes van ¿Podemos ir al bosque de Likokoa para visitar una princesa que sabe todo sobre chocolate? ¿El bosque de Likokoa? Claro, suena delicioso Traigan algo delicioso Gracias, mamá Podemos ir, podemos ir ¡Lo sé, lo sé! ¡Al jeringón móvil! ¿Cinturones? ¡Muevan la jeringón conza! ¡No es divertida! ¡Yujuuu! Vamos todos juntos a una aventura En el jeringón móvil ¡Los llevaré! Juntos vamos a una aventura Con el gato un sombrero volaré Princesa Lota Choca, te iremos a ver Ella hace chocolate y la vamos a conocer ¡Vamos todos juntos a una aventura! ¡Vay, vay, 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 vay! Ahí está, el castillo de la princesa Lota Choca ¡Guau! ¡Un castillo de verdad! Bueno, es una princesa de verdad Vamos a verla ¡Su majestad! ¡Oh, vaya! ¡Es el gato! Le presento a mis amigos Nick y Sally Encantado de conocerla Un placer, Alteza Real Un real placer conocerlos Bueno, ¿qué los trae a mi palacio, amigos? Chocolate, por supuesto ¡Por supuesto! Bueno, amigos, debieron haber estado aquí ayer Para la fiesta del chocolate real ¡Ja, ja, 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 ja! Una fiesta de chocolate Todos locos de remate ¡Cha, cha, cha! Así fue Y todos comieron montañas de chocolate Y ahora ¡Ya no queda nada! ¡En todo el reino! ¡Oh, no! Bueno, ¿por qué los fabricantes reales de chocolate no hacen más? Les di el día libre. Nosotros ayudaremos si nos muestra cómo hacerlo. ¡Maravillosa idea! Ahora los declaro a todos como fabricantes reales oficiales de chocolate. Gracias, princesa. Primero deben aprender la canción real para hacer el chocolate. Escuchen con atención. Semillas, semillas, las plantas crecerán. La de cacao es muy hermosa, la conocerán. ¿Semilla? ¿Qué tiene que ver una semilla con el chocolate? ¡Sí, las semillas son vegetales! ¡El chocolate es una golosina! ¡Ah! Pero este es un tipo especial de semilla. Ya lo verán. Solo síganme. Semillas, semillas, las plantas crecerán. La de cacao es muy hermosa, la conocerán. ¡Hola, pez! ¡Me alegro de verte! ¡Hola, princesa! ¡Uf! Este lugar es caliente y pegajoso, ¿no creen? Tal como les gustan los árboles de cacao. ¡No veo nada que parezca una semilla! Las semillas crecen en grandes vainas anaranjadas que cuelgan en los árboles. ¡Miren! ¡Ahí están! ¡Sí! ¡Perfecto! Ahora solo tenemos que bajarlas del árbol. ¡Lo haremos nosotros! ¡Ajá! Probemos esto. Uno para ti y uno para ti. Ahora recojamos esas vainas. ¡Gracias, gato! ¡Ja, ja, ja, ja! Todas las semillas cubrirán y luego al sol pondrán. Una a una secarán para preparar. Una a una secarán para preparar. Ahora dejemos secar las semillas durante unos días. ¡Eso tomará mucho tiempo! ¿Hay alguna manera de secar las semillas más rápido? Si algo necesitan secar, ¿qué pueden hacer? Cosa uno y cosa dos sin duda lo pueden resolver. ¡Súper Duper Secadores de Cabello! ¡Ah! 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 ¡Qué hermoso se ve! ¡Miren aquí! ¡Ah! ¡Por aquí cosa uno y cosa dos! ¡Ya! ¡Jirai! ¡Excelente trabajo! Yo proclamo que estas semillas de cacao están perfectamente secas. ¡Sí! Ahora vamos a hacer chocolate. ¡Chocolate vamos a hacer! ¡Chocolate vamos a hacer! ¡Ah! ¡Bienvenidos a la fábrica real de chocolate! ¡Increíble! ¿Qué hacemos? Primero, colocamos las semillas de cacao aquí. Luego, presionamos el botón. ¡Tostemos las semillas! ¡Tostas las semillas! ¡Y las machacarás! ¡Las machacarás! ¡Chocolate y manteca obtendrás! ¡Chocolate y manteca obtendrás! Ahora, se mezcla el jugo de chocolate y la manteca de cacao en una olla grande. ¡Manteca de cacao! ¡Y jugo de chocolate! ¡Adelante, gato! ¡Ahí está la olla! ¡Pola a calentar! ¡Por supuesto! ¡Y ahora, el ingrediente secreto! ¡Es azúcar! ¡Sí! Ahora azúcar pongo y lo calentaré. Y si lo revuelvo, golosinas obtendré. Y si lo revuelvo, golosinas obtendré. ¡Listo! ¡Ahora ya es chocolate! ¡Huele chocolatísticamente bueno! ¡Cuidado, gato! ¡El chocolate está caliente! ¡Un sombrero cubierto de chocolate! ¿Parezco un loco de remate? ¡Te ves absolutamente yummy! ¡Eso pasa con el chocolate! Cuando está caliente, se derrite y es pegajoso, así que puedes verterlo en moldes para hacer diferentes figuras. Luego se endurece cuando se enfría. ¡Un poco de música de chocolate, por favor! ¡Ahora presiono el botón súper enfriador! ¡Oh! ¡Miren esto! Estrellas de chocolate para los fabricantes de chocolate. ¡Mmm! ¡Nami! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Y para una princesa real, una corona de chocolate muy real! ¡Oh, vaya! ¡Esta es la mejor corona del mundo! ¡Gracias a mis nuevos fabricantes de chocolate! ¡Ja, ja, ja! Y por último, dos corazones de chocolate para dos mamás especiales. ¡Gracias, Gato! ¡Gracias, Gato! ¡Ahora les daremos estos chocolates a nuestras mamás! ¡Adiós, princesa! ¡Gracias! ¡Chao, cha, chao, amigos del chocolate! ¡Adiós, Gato! ¡Gracias por la aventura! ¡Y el chocolate! ¡Pues de nada! ¡Nos vemos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mira lo que tenemos para ustedes! ¡Oh, corazones de chocolate! ¡Oh, qué dulces! ¡Deliciosos! ¡Mmm, chocodelicias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!